Bienvenidos al canal Ruen's Top. En este vídeo recordaremos rápidamente a los artistas que fallecieron en el mes de mayo del año 2023 siendo muy jóvenes, más precisamente hasta los 35 años, quedando trunca una promisoria carrera. Samantha Weinstein era una actriz canadiense de 28 años que comenzó su carrera con sólo 6 años de edad apareciendo en series y películas. Uno de sus trabajos más recordados fue en Hunter, una película de terror que trata sobre una historia de fantasmas. Lamentablemente, el 14 de mayo murió como consecuencia de un cáncer de ovario. Sienna Weir era una modela australiana de sólo 23 años que fue finalista para representar a Australia en el certamen de Miss Universo 2022. El 4 de mayo moriría después de estar un mes internada por las graves lesiones sufridas tras caerse de su caballo mientras practicaba equitación, deporte que practicaba de muy chica. Carlos Parra era un cantante mexicano de 26 años. Era el vocalista de Los Parras, una agrupación que fundó junto a sus hermanos y que tocaba regional mexicano. Era considerado una de las figuras más prometedoras del género. El 6 de mayo viajaba en un vehículo junto a sus hermanos. Lamentablemente, impactó contra otro auto muriendo al instante. Sus hermanos fueron trasladados con heridas a un hospital. Yaden Hussein era una cantante sudanesa de 32 años que se hizo famosa por sus canciones a favor de la democracia durante las revueltas populares en su país ocurridas en el año 2019 contra la dictadura. Actualmente, en Sudán se desarrolla un grave conflicto militar. El 13 de mayo murió como consecuencia del impacto de un proyectil en su casa. Gracias, no olvides darle like a este informe y los espero en un próximo video.